Bien amigos, regresamos acá con ustedes. Quiero comentarles que me encuentro con el exalcalde indígena de Sololá, acompañando también al alcalde actual de esta localidad de Sololá, dando el acompañamiento respectivo a la actividad que han hecho ahora los miembros de la alcaldía indígena actual en el municipio de Palin, Esquintla. En este momento se va a dirigir a nuestra audiencia y a todos aquellos que puedan ver esta entrevista, en donde nos comentará la importancia de su presencia en este lugar. Bien, muy buenas tardes a apreciable público televidentes de Palin, Esquintla. Es para mí un gusto el poder saludarlos. Me siento muy feliz el poder participar en esta actividad que la alcaldía indígena de Palin ha realizado en este día. Gracias a Dios, yo soy exalcalde de la municipalidad indígena de Sololá. Me acompaña acá también el señor secretario Don Santos Alazar, que en su momento estuvimos en el servicio sirviendo a la población sololateca. Hoy por hoy ya estamos fuera de los servicios, pero agradecer a la población que aún fuera de nuestro servicio nos están haciendo estos reconocimientos, ya que nosotros estuvimos alrededor de 91 días exactos en la ciudad capital, en la resistencia, en frente del Ministerio Público. Fue un trabajo arduo, muy fuerte, de todos los pueblos que estuvimos en su momento ahí liderando la resistencia. Gracias también a Dios por la presencia de Palin, Esquintla, que en su momento estuvo ahí la señora Álida. Pero hoy por hoy se nos informa que hay una nueva junta o corporación de la alcaldía indígena de acá de Palin. Pues nos alegra, nos satisface que hayan renovado a la autoridad de Palin, ya que es de suma importancia. Ya que en su momento, pues al parecer, pues no hubo bastante consenso con la población, debido a que la autoridad que existía, pues al parecer ya no era legítimo. Pero gracias a Dios que hoy por hoy, pues nos acompañan y nos dicen que fueron electas en una asamblea, pues nos da mucho gusto. Pues gracias a Dios, nosotros como alcaldía de la municipalidad indígena de Sololá, pues siempre nos hemos mantenido en lucha. Hemos salido siempre a pelear sobre los derechos de la población guatemalteca, no importando a veces que si los hermanos participan o no. Pero Sololá se ha caracterizado en pelear siempre, en exigir que se respeten los derechos. Y en estos últimos tres meses del año 2023, no fue la excepción, ¿verdad? Nosotros estuvimos ahí liderando en la resistencia y gracias a Dios, pues satisfecho. Quizás no se logró el objetivo en su totalidad, ya que el objetivo principal era la renuncia de los fiscales. La fiscal Consuelo, fiscal Cruchiche y otros jueces, ¿verdad? Que estaban atentando en contra de la democracia, pero gracias a Dios logramos también acompañar con esta resistencia a la toma de posición del presidente Arevalo. Ya que si no fuera por esa resistencia que el pueblo de Guatemala empezó el 2 de octubre, seguramente pues no hubiéramos llegado a un relevo de autoridades, ¿verdad? Yo creo que fue un gran sacrificio la que el pueblo de Guatemala realizó para que el pacto de corrupto no se lograra mantener, ¿verdad? Aunque aún las raíces quedan ahí, ¿verdad? Porque se han profundizado mucho, se han enraizado, que no quieren soltar el poder. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, con el levantamiento de los pueblos originarios hemos logrado, ¿verdad?, acortar esos planes que ellos tenían y no les salió como tenían previsto. Y esperamos en Dios que esa lucha de los pueblos originarios se mantenga, ya que no podemos olvidarnos de que ya todo está solventado, sino que la lucha continúa. Gracias a Dios se ha logrado una gran apertura, ¿verdad?, con el presidente Arevalo. Y esperamos en Dios que nuestras autoridades, en este caso la autoridad de Palín, aproveche, ¿verdad?, en que puedan hacer incidencia en el gobierno del presidente Arevalo. Como autoridades indígenas y según la experiencia que han tenido ustedes con otros subgobernantes, en este caso el que ya finalizó su gobierno, ¿qué creen ustedes?, ¿que realmente hay una oportunidad para los pueblos indígenas que realmente quieren un cambio para su comunidad?, ¿pueden encontrar esa oportunidad en este gobierno? Pues creemos que sí, creemos que en este gobierno sí, las oportunidades están, solo que hay que pelearlas, ¿verdad? Seguramente muchas personas tratarán la manera de excluir nuevamente como venía, ¿verdad?, veníamos excluidos en el olvido, marginados, ¿verdad? Pero gracias a Dios se nos da esta apertura y esperemos en Dios que no bajen la guardia, ¿verdad?, nuestras autoridades que están en funciones y que sigan luchando, ya que de esa manera pues nosotros lograremos incidir en el gobierno y lograremos muchos cambios, ya que hemos dejado pasar muchísimos años, se habla alrededor de 500 años, ¿verdad?, que se nos ha impuesto un gobierno, pues es lamentable, ¿verdad?, nos hemos dejado, pero gracias a Dios que últimamente, ¿verdad?, los pueblos se han levantado y esperemos en Dios que esta lucha pues pueda sostenerse siempre con el apoyo de nuestros grandes líderes que hoy por hoy están enfrente de las diferentes alcaldías a nivel nacional. También logramos entender de que el compromiso como alcaldías indígenas no es más allá, no es simplemente una representación, sino que velar por el desarrollo de las comunidades indígenas, que sabemos de que gracias a muchos sectores indígenas agrícolas que han levantado a Guatemala y que esos sectores son los que necesitan, digamos, el apoyo para, en caso de carreteras, ¿cómo influye las alcaldías indígenas para el desarrollo de estas comunidades? Sí, yo considero que la alcaldía o las alcaldías indígenas juegan un papel muy importante, ¿verdad?, dentro de la sociedad, en el caso de la municipalidad indígena, pues nosotros en su momento fungimos el rol de ser vigilantes, ¿verdad?, a que se den las cosas de la mejor manera a favor de la población, fiscalizamos nosotros las diferentes organizaciones, las entidades públicas, háblese de municipalidad oficial, gobernación, salud, educación, nosotros en Sololá, pues fiscalizamos, ¿verdad?, que las cosas se den de la mejor manera y que siempre estén, ¿verdad?, al servicio de la población, en este caso, Sololateca, ¿verdad? Entonces, no dudo que a nivel nacional, ¿verdad?, yo creo que influyen mucho las alcaldías indígenas a que, bueno, las cosas se den de la mejor manera y siempre a beneficio de la población guatemalteca, ya que últimamente, ¿verdad?, muchas personas se han metido en el poder con el propósito de beneficiarse, ¿verdad?, están buscando un beneficio ya muy personal, no un beneficio colectivo. Entonces, yo considero que hay que cambiar la mentalidad, ¿verdad?, y yo creo que es la mentalidad de nuestras autoridades indígenas, ¿verdad?, en servir al pueblo y no en servirse del pueblo, ¿verdad?, sino que las alcaldías indígenas están para servirse, no están para servirse, sino que están para servir a la población guatemalteca y también, ¿verdad?, creemos que se puede dar muchos cambios a través de ellos. Esperemos en Dios que estén siempre vigilando, ¿verdad?, que las cosas se den de la mejor manera, ya que si nosotros nos olvidamos, ¿verdad?, que tenemos empleados, que tenemos ahí servidores públicos, pues, seguramente, pues, ya ellos se van a creer como el patrono, los dueños, ¿verdad?, pero no es así, yo creo que la población, el pueblo es el que manda, ¿verdad?, el poder radica en el pueblo. Ya, para cerrar nuestra entrevista, un saludo y un mensaje para la juventud, para que tomen en cuenta la importancia de estas organizaciones en nuestro país. Claro que sí, saludamos a la juventud palineca, ¿por qué no decir a la juventud guatemalteca?, ya que de seguro que ellos estuvieron, quizás no la expectativa, sino que estuvieron participando también en los 106 días, siempre hubo presencia de juventud, y esperemos en Dios que más jóvenes, ¿verdad?, puedan involucrarse en todos estos procesos, ya que es de suma importancia. Lamentablemente, las nuevas generaciones, bueno, ya se avergüenzan, ¿verdad?, de nuestras raíces, de nuestras culturas, y yo creo que no debería ser así. En el caso mío, ¿verdad?, algunos jóvenes que, bueno, son orgullosos, ¿verdad?, de su descendencia, en el caso mío, soy cacchiquiel, pues me siento orgulloso de ser cacchiquiel, y así debería de ser la juventud, ¿verdad?, que pertenece a los diferentes pueblos originarios, ojalá que se sientan felices, orgullosos de ser, de pertenecer a un pueblo originario. Entonces, los animamos a que se unan, ¿verdad?, a las luchas, a los movimientos, a las actividades que también realiza la municipalidad indígena o la alcaldía indígena, ¿verdad?, ojalá que ellos se sumen también y que esto, ¿verdad?, pueda cada día fortalecerse la organización de los pueblos indígenas.